Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale. Os traigo unas noticias frescas que os van a interesar muchísimo. Hoy Q, la nueva Community Manager, nos está diciendo muchas cositas para el futuro de Clash Royale. Y entre ellas está, no compréis el libro que tenemos hoy en la tienda, el libro de libros. No lo compréis porque según ella pronto lo tendremos de otra manera. Os lo voy a explicar después. También vamos a hablar de un nuevo emote que nos ha dicho que va a intentar también que llegue pronto a Clash Royale y lo podamos tener. Y aparte también os comunico que ya tenemos el siguiente premio del evento de la comunidad, que son las cartas del Cañonero. Y podéis desbloquearlo. Sí, sí chicos. Si no lo tenéis y recogéis el premio, lo desbloqueáis. Lo vamos a poder comprobar y ver. Así que chicos, vídeo cargadito de noticias para todos vosotros porque sé que os encanta. Vamos a comenzar. Empezamos con el libro de libros. ¿Qué ocurre? Estoy en una cuenta pequeña porque después os lo voy a explicar. Pero mira, todo el mundo ha recibido en la tienda esta oferta, que es una auténtica barbaridad. 23,99 euros. Con lo cual costaría más o menos unos 20 dólares. Algo absurdo. ¿Quién se va a gastar 20 dólares por un libro de libros? Madre mía, decidme en los comentarios si alguien la ha comprado, ¿vale? Pero vamos, más que nada estaríais locos porque es un auténtico robo. No la compréis. Pues bien chicos, antes de que este libro apareciera aquí en la tienda, Oiku nos había dicho en Twitter, en X, mirad, le preguntaron. Oiku, ¿cómo podrían volver al juego el libro de libros y las pociones de refuerzo de cartas? Y contestó, no vendrán a la tienda pronto, pero de otra manera, estad atentos. Bien, aquí nos dijo que iba a venir el libro de libros de otra forma. No en la tienda, ella quizás no esperaba que llegase en la tienda, pero sí sabe que lo vamos a poder obtener de otra forma. Porque después ha vuelto a escribir, ha vuelto a escribir chicos, cuando ha visto la oferta en la tienda, ha vuelto a poner, lo siento, Oiku se perdió este, como que no le va a comprar, ¿vale? Todavía viene de otra manera también. Chicos, reitera dos veces que el libro de libros va a llegar al juego de otra manera, que lo vamos a poder conseguir de otra forma. Bien en desafíos, bien en la tienda de temporada, bien de no sé dónde, pero va a poderse conseguir de otra manera. Hay que estar atentos, como dice ella aquí mismo, porque el libro de libros volverá al juego muy, muy pronto. Tenerlo en cuenta, así que no compréis esta oferta, que es un auténtico robo. Ahora vamos chicos, con el emote también, que nos ha avanzado, que va a regresar, bueno, va a regresar, no, va a venir al juego. Que es este que tenemos aquí, que son dos puños, como si fueran los del rey, que se están juntando, dos amigos que están, digamos, ganando, jugando partidas juntos, y están colaborando. Pues bien, deciros, este emote lo tienen los desarrolladores desde hace mucho hecho, y está dentro de la developer build de los creadores de contenido, pero nunca se ha podido hacer público, nunca ha salido al juego, ni nunca han dicho nada sobre este emote. Y ahora sí, Oiku nos ha dicho, le preguntaron directamente que cuándo podríamos tener este emote, y Oiku respondió, ese es un lindo gesto, gesto que se llama, está traducido, es emote o emoticono, o digamos, reacción. Agregado a mis puntos de conversación con los diseñadores, con lo cual, va a hablar con los diseñadores, para que nos lo metan en el juego. Así que chicos, este emote que parecía totalmente secreto, que no sabíamos nada, que estaba ahí implementado, dentro de la developer build de los creadores, y que no se podía decir nada, pues bien, ahora ella de un plumazo, nos dice que va a intentar que llegue al juego. Así que chicos, cada vez me gusta más esta nueva Community Manager. ¿A vosotros, qué os parece? Bien, ahora vamos con lo siguiente, que os iba a explicar, que estamos aquí en una cuenta nueva, en una cuenta digamos antigua, que tengo por ahí abandonada, y para que comprobéis, mirad chicos, aquí tengo, no tengo en esta cuenta al cañonero, no lo tengo desbloqueado, como podéis ver, no lo tengo, solo tengo a la princesa. Pues bien, ahora vamos a comprobar, que si recogemos el premio, mirad, ya tenemos aquí el premio, evidentemente ayer tuvimos que, subí otro vídeo, que tenéis que recogerlo, ayer ya teníamos el cofre de campeones, y quien no tenía el cofre de campeones, pues tenía el cofre legendario, lo expliqué en el vídeo de ayer, pues bien, cada día tenemos un premio, mañana estará el cofre gigante, y pasado mañana tendremos el comodín legendario. Bien, dicho todo esto, si nos vamos aquí, directamente, a recoger nuestro premio gratis del cañonero, mirad lo que ocurre, le pegamos, le decimos que gratis, y lo desbloqueamos chicos, si que lo desbloqueamos, aunque ya lo tengáis, vamos acá, y le damos, incluso te sale el tutorial, para que lo cambies, o lo mejores, mirad, vamos aquí, a editar, y ahí lo tenemos, nuevo, desbloqueado, incluso lo podemos subir unos niveles, vamos a ver cuántos niveles nos deja subirlo, con 20 cartas, son muy poquitas cartas, vale, pero bueno, lo vamos a poder subir a nivel 7, lo vamos a subir a nivel 8, yo creo, y a ver si nos deja subirlo un poquito más, sí, mirad, nos va a dejar subirlo a nivel 8, lo tenemos a nivel 9, y evidentemente ya no podemos más, ah no, a ver, no, ya no podemos más, ya nos lo dejamos en nivel 9, y ahí lo tenemos, desbloqueado chicos, evidentemente, tendremos que conseguir más cartas, para poderlo seguir mejorando, pero que sepáis que lo desbloqueáis chicos, esto nadie lo sabía, porque pensábamos que quizás ocurriría, como que en el cofre de campeones, que a la gente de más abajo de arenas, no se lo darían, pues bien, aquí lo tenéis, a vosotros, a todo el mundo, lo tenéis para poder desbloquear, así que chicos, este vídeo cortito de noticias, un poco diferente, decirme si os gusta, este nuevo formato, porque cada vez, Oikun nos cuenta más cositas, hay que estar atentos a las redes, porque Oikun está desatada, nos está contestando a todo el mundo, todas las preguntas, todas las dudas, con lo cual, nos está dando mucha información, ponerme la palabra Oikun, para hacerla honor, porque es una auténtica community manager, genial, y evidentemente, para yo saber que habéis visto el vídeo, hasta el final, nada más, nos vemos en el próximo vídeo, y hasta aquí el vídeo, si me quieres apoyar como creador, ya sabes, código sergio 1722, en la tienda de cualquier juego, de supercel, a vosotros no os cuesta nada, es gratis, y a los creadores, nos ayuda muchísimo, nada más, gracias por el apoyo, y nos vemos en el próximo vídeo. y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!